Música Hola que tal amigos, que gusto saludarles, nos encontramos ahora en Saltillo, Coahuila Recorriendo estos lugares hermosos y nos encontramos precisamente en lo que es el Museo del Desierto Los invito para que me acompañen en este recorrido fantástico, les va a gustar Música En este recorrido les cuento que todos estos animales que ustedes están viendo son en su tamaño real La mayoría son donaciones y son disecados a través de la taxidermia Un taxidermista hizo todo ese trabajo que ustedes están viendo y son en tamaño real Música 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 Es el Museo del Desierto aquí en Saltillo, Coahuila, se los recomiendo cuando puedan venir no duden en hacerlo Música 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 Ok amigos aquí llegamos a la final de este recorrido Espero que les haya gustado, esto es el Museo del Desierto en Saltillo, Coahuila Nos esperamos en el próximo video, gracias por habernos acompañado, hasta la vista Música